Por fin los astros se alinearon para que se confirmara el regreso de Tijuana a la Liga Mexicana. El encanto de Tijuana es su clima, es su afición, es un clima que permite jugar todo el año y la afición que también está muy comprometida siempre con el espectáculo y seguramente va a ser la primera plaza que va a tener béisbol todo el año. Pues imagínate que promediamos en Liga Norte más de 10 mil gentes, ahora imagínate con Liga Mexicana las expectativas todavía son mejores. Inmediatamente, desde ahorita que vamos a ir a comer, ya vamos a empezar a platicar de posibles nombres que podamos reforzar a la franquicia, pero tenga la seguridad que vamos a presentar una novena muy renovada a la que se manejó en Minatitlón el año pasado. No, si vaya que sí se aprendió, hace 10 años estuvimos y seguramente Toros con esa experiencia de hace 10 años va a llegar con renovados virbíos para tener el mejor éxito que el que tuvimos hace 10 años. Invitarlos, invitarlos para que nos patrocinen y para que asistan al Gásmar, al Estadio Gásmar a llenar el estadio como siempre lo han hecho. Y seguramente va a haber una conferencia de prensa en los próximos días en Tijuana y vamos a invitar a toda la afición, no nomás a los medios, sino también a la afición que nos acompaña. Gracias. Gracias.